qué tal alumnos de semana 18 tenemos nuestro segundo y último sesión programado el miércoles de 5 a 6 y media que si perdieron en sesión del semana pasado aquí está ligado con sesiones anteriores pueden ver la sesión que hicimos la semana pasada hay varias cosas que tienen que ver pendientes yo tengo unos pendientes de calificar ok es bien importante si entramos a lo que es módulos aquí podemos ver es importante hacer todas las entregas las entregas que tiene puntajes asegura que si están hechos si por alguna razón no puedes hacer como está bloqueado o algo así avísame yo lo arreglo mi sistema de calificaciones y mi sistema de tolerancia para entregar es muy flexible entonces adelante en comunicar conmigo sobre lo que te hace falta en semana 2 es lo que hicimos la semana pasada aunque debes estar ya con una agenda en tu calendario un sesión con su mentor este esta vez no tenemos que hacer sesión con su asesor académico con su mentor tiene que hacer una sesión si vale puntos es importante tienen que entregar dos evidencias en la evidencia aquí entregable uno de portafolio mis experiencias eso supuestamente lo hicieron la semana pasada en la semana que entra hay otra evidencia dos de portafolio mis compromisos vamos a hablar de eso en clase los dos lo entregan esa última entrega que es el portafolio que está ligado con ilumen y lo de este portafolio de evidencias para semana 18 entonces importante hacer esa junta o sesión de cita con su mentor y también es importante hacer una sesión de cita conmigo la idea de cita conmigo es después de entregar todas sus otras tareas yo recomiendo entregar en entrar a calificaciones no quiero dar clic aquí porque vamos a calificaciones de mis alumnos importante terminar todo y para mí debes hacer su cita conmigo donde está la liga horario compromiso de profesor aquí está la liga eso se abre voy a tener que editar esa sesión de zoom pues voy a tener que cambiarlo o de hecho no lo voy a cambiar voy a como borrar eso en el video y tiene que hacer una asesoría conmigo ok y hacer la asesoría por you can book me ahí está ligado ok ahí está mi y hacer cita marcar que tú estás en semana 18 el asunto obviamente si tienes otros dudas puedes hacer más citas no hay restricción de número de citas pero necesitas hacer uno para hacer el curso 15 minutos es más que suficiente no tienes que pedir más entrega eso para hacer una cita conmigo pero otra vez más probable después en la semana que entra puede ser pues en esta semana terminando nuestra sesión jueves o viernes y la idea de la cita conmigo es cerrar el curso aunque voy vamos a revisar entregaste todo todo bien ya hiciste su cita con mentor o mentora ya lo cumplieron y para que está seguro que tenemos todo en línea para pasar el curso esta vez entonces es mi mensaje para ustedes muchas gracias